¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lele y bienvenidos a Life is Strange. Unicornio dice hola y todavía está buscando su cuerno. También estoy en mis pijamas porque este es Lele Pijamada donde jugamos series usualmente cada viernes pero mi internet ahora. Life is Strange deja de funcionar. ¡Oh! Jugamos series en nuestras pijamas con peluches de animales con palomitas invisibles y matas, almohadas, cosas así. Empezamos nueva serie. Estamos jugando Life is Strange. Me encanta este juego. Me encanta. Acabamos de jugar Alicia en el País de Marvillas. Si no has visto, hay un link abajo al serie. Y ya, este es el segundo capítulo de Alicia. Y Unicornio y yo estamos muy emocionados. Yo acabo de darme cuenta de algo. Life is Strange. Me encanta la música en este juego. Me encanta. Ok. Oh, yo acabo de darme... Usualmente, ok, ustedes me mandan fotos en Twitter o Instagram con hashtag Lele Pijamada de ustedes como mirando mis series en tus pijamas con palomitas o palomitas invisibles o con tus amigos o con tus mascotas. Pero yo acabo... También, en Alicia, cada vez que yo morí cinco veces, yo hice un reto que ustedes me mandaron. Gracias, Scott. Por favor, vengan a la oficina frente. Gracias. Pero, me di cuenta que en este juego no se puede morir, creo. Entonces, no podemos hacerle el reto. No pensé en eso. Oh, sí. Alguien... Oops. Mirar. Ella... No está. Alguien pasó a ella como alguien las encontró. Es un misterio. Pero, entonces, si ustedes tienen una idea de cómo podemos hacer los Lele Retos, porque yo no sé. Oh, alguien me mandó un mensaje. Oh, sí. Warren dice, hola. Yo dije, estoy tarde. Mi cámara estará lista. Eso espero. Oh, él dice, te veo en el apartamento. Oh, vamos a conocerla en su apartamento. Muy bien. Oh, mira los mensajes de Kate, padre, madre, Warren. Queridísima, padre. Que tengas un cumpleaños muy especial. Revisa tu cuenta. No lo gastes todo en una vez. Oh, mi padre me dio dinero. Muy bien. Madre, feliz cumpleaños. Oh, sí. Nuestro nombre es Max. No podemos creer que... Kate. ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Quieres tomar un té luego? Oh, un té. Yo quiero tomar un café. Y Warren. ¿Quién es Warren? Nuestro novio. Bueno. Tal vez como hay cien o doscientos de ustedes que ya saben que yo jugué un poco de este juego antes. Pero yo paré de jugarlo porque yo quería jugarlo. Ups. ¿Qué es ese graffiti? ¡Qué extraño graffiti! ¿Es un tiburón comiendo un... ¿Un perro? ¿Cómo? Oh, gross. Ah, hey... Yo odio eso. Personas deben ponerlo en un basurero. Personas piensan que chicle y eso no es basura y me molesta tanto como verlo en el suelo. Es como... ¡Usa la basura! Es como... Algunas de las cosas que me molesta en la vida. Que personas no usan basureros. Porque el mundo es muy bonito y debemos guardarlo. ¿Por qué mire qué lindo? ¡Mua! ¡No hay basura! Oh, pero sí. Tal vez solo... Algunos de ustedes ya saben que jugué algún... Como un poco de este juego antes, pero... Yo quiero jugarlo... Por todo completo. En mi canal. Porque yo amo el juego tanto. Entonces, yo paré de jugarlo... Para que pueda jugarlo aquí. Entonces, estoy emocionada... Terminar el juego. ¿Qué es ese? Oh, sentarme. Oh, sí, claro. Siempre es buena idea sentarme. Es tan bizarro estar aquí después de cinco años. Pensaba que pudiera entrar en la escuela. Extraño, compito. Espacio, levantarse. Ok, ella está... Esta es como una escuela de arte. Y ella está como un estudiante en la escuela de arte. Y... Ya vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos ya. Pero sí. No sé... Oh, ¿qué es eso? Volando. Oh! No es. Es como un... GoPro algo. Como una cámara. Que extraño. ¿Dónde va? No sé. Hola, ¿qué hacen? Justin... Justin... Justin Bieber. Justin Bieber volando a nuestra escuela. Eso es definitivamente... El titulo de este episodio. There's Justin and his skater posse. Ya... Tenemos lo opción solo mirar. A Justin. There's Justin and his skater posse. Estamos solo mirandole. You're so cute. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? The Max. Come to thrash? Oh, sí. Oh, sí. Bring it. What's your first move going to be? Uh... Jump. You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Oh! Podemos viajar en tiempo para... Oops! No, 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 no. Oops! Oh, sí! Olvidé como dar un repaso del episodio. Es que podemos viajar por tiempo porque vimos en el baño que alguien murió y viajamos en tiempo. Como un tipo estaba... Disperó a una chica para matarla en la escuela, en el baño. Y viajamos por tiempo para salvarla. Entonces, obviamente, podemos viajar por tiempo ahora y responder a esa pregunta diferente. ¿Por qué ella está haciendo eso con su mano? Cool! Ahora vamos a responder a esa pregunta mucho más genial. Porque a él no le gustó que no sabíamos el nombre del truco. Sí! Vine para hacer... ¿Qué queremos ver? ¿Un 360 flip o un nose slide? ¡360 flip! Pero no mueres. Oh, yeah! Nuestra acción va a tener consecuencias. No, no sé. Hay una alerta que dice a su foto. ¿Está caro en una foto?! ¡Qué cruel somos! ¡Qué chistoso! Esta cosa... No sé... No sé... Qué pienso sobre eso. ¡Bye, Justin! ¡Bye! 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 ¡Vamos a nuestra escuela! ¿Podemos salir por aquí? ¡Oh! ¡No! ¡No quiero salir de esta dirección! Muy bien. Cartel de busquera. Hay un ave en tu... En tu cabeza. ¿Quién es...? ¿Qué es este? ¡Mirar! ¡Foto! ¡Yeah! Nos gusta sacar fotos. ¡Mirar! 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 Entonces... Tiene que ser Eugene Smith. Bueno, ambos fueron fotografías famosas de fotografía de guerra, pero deberías saber la diferencia. ¡Ah! Yo quiero ver qué tiene él. Antes no me importaba, solo ahora sí. Antes como, ah, yo puedo verlo o no, pero ahora es como... ¡Necesitamos! Solo porque ahora quiero... Robert Capa, por supuesto. Me encanta su trabajo, a pesar de la controversia sobre esa foto. ¡Ay, ay! Este niño quieto sabe cosas. ¡Ay, ay! Eres un espíritu kindred, Max. ¿Estás cuidando de mi portfolio? No es un privilegio que le ofrezco a muchos. Sería honrado, señor. Bueno, podemos leer su libro ahora. Estas fotos son genial. Y la cara de Rachel Amber está mesmerizando. Mmm, Raquel. ¿Eso es la chica que fue secuestrada? Eso era todo. Viajamos, usamos nuestros poderes para ver eso. Ya está bien. De verdad me encantan fotos de arte, entonces, ya. Muy genial, pero... Mucho tiempo y mucho uso de nuestros poderes. ¿Qué es este? Pues de... ¡Oh! Tenemos la opción, mirar la madera. I need to go there and grab Warren's flash drive. Ok, vamos a nuestro dormitorio para... Para conseguir un flash drive como un disco de memoria para dar a nuestro guapo amigo Warren. Muy bien. Oh, cool. Me encantan detalles de este juego. Y es genial también porque se puede hacer... Um... Decisiones cada vez diferentes. Y eso va a... Cambiar el juego. Entonces, um... Ya. Eso es genial. Oh, sí. ¿Por qué decisiones que haces en el juego? Como The Walking Dead. Otras cosas. Van a cambiar el juego. Hola, Victoria. No eres muy simpática. Hablar. Oh, mira. Es Max Caulfield. La selfie hoe de Blackwell. Qué maldito. Incluso Mark, Mr. Jefferson, se cae por tu hipster de la mierda. El procesador de Daguerre, señor. No puedes ni siquiera decir eso. Supongo que tienes tus medicamentos. No. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Oh, wait. Hold that pose. Ah! So original. No te preocupes, Max. Puto una filter vintage perfecta en todo lo que voy a postar. No. ¿Por qué no te vayas a tu selfie? Lo que sale... Que... Probablemente esa foto No es como una foto Como probablemente Nosotros estamos muy geniales En esa foto Y ella está como diciendo Oh voy a poner esa foto en Instagram Ok probablemente me voy a gustar Vamos a gustar la foto Que es este Usar Necesitamos Ella necesita mover Y necesitamos entrar En el apartamento Que ella está No está allá Podemos entrar Oh no yo sé qué hacer Yo sé qué hacer Ok viajamos por tiempo Necesitamos hacer algo Para que Ella mueva Más Ah yo no sé No recuerdo Que 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 Ops Wow 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 Vamos a hablar con ese tipo Samuel Mirar Ok agua Ya tratamos eso Ups 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 Viajamos por tiempo Por accidente Eso siempre pasa En mi vida real Mirar Ya hicimos eso Manipular Oh si este es Que hicimos Oh Ok ok Oh ahora si No 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 quería viajar por tiempo Ya lo manipulé Ahora no sé No Nacido sea la otra vez Ya manipulamos Ahora Ahora Podemos correr Creo que yo viajé por tiempo En vez de correr Ahora si Porque ella va a Estar parada Ok Ahora que Oh si Oh si Estás perfecta Que 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 Victoria Va a estar Más Júcia No No Fuck Hey Victoria Oh Samuel Sorry We Pay Is So la voz ok entonces ahora he todavía está allá pero tiene mucha vergüenza y puedo pasar eso no era muy simpático pero hablar no burlarse, consolar vamos a ser amigos con ella gracias Max de nada mira tus calcetines que genial o tal vez es un tatuaje como ser tu piel angles está bien chau ah ya Eva dejarnos pasar eso es como tenemos la opción de como estar antipático ah música redrum eso es como murder backwards como matar Taylor es una esclava Taylor Swift es una esclava chicos no permitidos Juliet no sé la chica como se llama esa chica esta chica debe haber sido popular ella está en todos lados ok cuando yo cuando yo estaba en la escuela a veces mis amigas tomamos papel higiénico y lo pusimos por los árboles de nuestra otra amiga era una cosa hacer en la escuela como poner papel higiénico en árboles de tus amigas no sé por qué pero sí oh este es nuestro cuarto entrar y esos son nuestros zapatos y oso mira oh pero sí si ustedes tienen una idea de cómo podemos hacerle derechos en este juego porque perdón no sé cama me encanta que genial están como muchas fotos de este juego en línea también feliz cumpleaños yeah Max me ha escrito el director diciendo que te has invitado historias sobre una que te has inventado historias sobre quién sobre oh porque yo di al director de la escuela que Nathan estaba tenía pistola en el baño pero eso es era verdad oh y él dijo a mi nuestra madre que yo mentí malo director malo porque Nathan tiene mucho dinero y creo que su padre da dinero a la escuela entonces él no él prefiera creer Nathan el chico malo que yo muy bien necesitamos encontrar la cosa para dar a nuestro amigo amigo Warren regar eso es como dar agua oh sí yo también estoy pésima en eso de verdad oh mira hay un panda en el artbol interesante mirar guitarra chocar me encanta este este juego es tan genial que se puede hacer cosas esto es como mi tipo de melodía mira la planta dice Lisa el nombre de nuestra planta es Lisa que genial yo puedo crear una melodía ya está bien ah tenemos no sé no sé donde está la cosa que necesitamos dar a Warren abrir Max Max y Chloe son amigos siempre quien incluso dice eso más voy a tener que llamar a Chloe eventualmente y descubrir lo que dirá lo que más me espera lo peor será lo peor idiota nota Warren me dejó un pequeño mensaje con su flash drive él es tan una oh sí entonces lo tenemos tenemos el flash drive porque eso es lo que estamos buscando mirar porque hay un círculo gigante cama tumbarse muy bien es muy divertido pero sí si ustedes no sé cómo podemos hacer retos ahora pero me gustan los retos entonces si ustedes tienen ideas mirar mirar chocolate mirar mirar no sé dónde está el flash drive en HDTV parece que Dana me dejó un pequeño noto post-it por qué ahora tengo que ir a tomar un flash drive de la sala de Dana ¡Oh! Sí, 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 porque Dana lo tiene, ok, ok. Entonces buscamos el cuarto de Dana. Alguien es robó. Muy bien. Vamos por aquí. ¡Qué dramático! Es su amigo. ¡Olsens! Mi apellido. Pero con un A no un O como OLS. Juliette Olson. ¡Eso fue realmente triste! ¡Oh, no! Ok, ahora sabemos. Ya. Viajamos por el tiempo. ¡Watson! Ahora sí. ¿Qué es mi nombre? ¡Woo! Juliette Watson, you be nice. Muy bien. ¿Dana haría eso? ¡Oh, pues sí! Victoria. Sí. Oh. ¡Oh! ¡Eso no es justo porque ella probablemente no lo mandó y si solo otra persona dijo, oh, entonces, si Victoria dijo una mentira sobre a su texto, necesitamos encontrar a Victoria. Creo. ¿Dana está en el cuarto? Pues tal vez ella todavía está afuera. ¡Ah, cool! ¡Duchas! ¡Mira! ¡El agua en el suelo es tan... ¡Gah! Los detalles. ¡I can help Dana and check out Victoria's room to find out if she is the kind of person I hope she... ¡Oh, gracias! Luego está como, vete al cuarto de Victoria más rápido. Y ahora estamos breaking and entering, como se dice, como no debemos entrar a cuartos sin... sin la persona saber usar. Pero vamos a usar la computadora. ¿Qué dice? No necesitamos imprimirlo. Taylor, estoy muy triste que yo... ¡Oh! Yo acabo de decir una mentira a Julia y Dana. Solo dije que yo vi un mensaje que ya sabemos que ella dijo y ellos están muy estúpidos y me creyeron. ¿Por qué ella hizo eso? Solo para ver cómo mirarlo como una película. Está como... Ahora necesitas tus palomitas para mirar este drama. Pero eso no es genial, hacer drama solo para verlo. Está bien. Imprimir correo. Pero no debemos estar en el cuarto de Victoria, pero está bien. ¿Dónde fue imprimido? ¿Por aquí? ¡No! ¡Oh, por aquí! Ok, ok. Oh, pensé que eso era un gato. ¿Por qué es una palabra mala, no? ¿Por qué es el papel? Ya, vamos antes de que ella entre. ¡Oh! Pensé que ella iba a estar allá. Ok, ok, ok. ¡Uuuh! Ya, tengo... Tengo la carta. ¡Oh, pero sí! Yo he dicho como cinco veces. ¡E-mail! Juliet, lee esto. ¡Oh! ¿Qué estoy mirando? ¡Oh, of course! ¡Yay! Yo, ayude, Dana. ¡I'm an asshole! ¡I'm sorry, Dana! ¡You are! ¡And I hope so! ¡You really think I'd mess around with Zachary? ¡No! ¡But I get stupid jealous! ¡I owe you dinner! ¡Oh, yeah! ¡And you do my laundry! ¡Thanks, Max! ¡You're put a ver to... ¡You're like the Blackwell Ninja! ¡Rip it to your... ¡I want to see what Zach has to say about Victoria! ¡You set me free! ¡Thank you! ¡Warren's flash drive is on my desk! ¡Oh, gracias! ¡D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! ¡Listo! ¡En su escritorio! ¡Oh, my God! ¡Get the flash drive! ¡And then I'll see Warren! ¡Coat hair! ¡You have to protect my precious! ¡So Max never has to chase it down again! ¡Eso es de nosotros! ¡Oh, mira el espejo! ¡Se puede verlo en el espejo! ¡Oh, mira el espejo! ¡Cool! ¡Y nosotros! ¡Cool! Aquí son como detalles así. ¡Ah! Entonces creo que... ¡Ah! Ahora... ¡Ah! ¡Necesitamos dar a Warren nuestro... ¡USB! ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podemos ponerlo... ...en la computadora! ¡Ok! ¡Bes better make sure everything is still in there! ¡Ler! ¡I think Warren forgot to hide the party buster folder! ¡No that I would open it no matter how tempting! ¡I have my self-respect! ¡Hay una carpeta con mi nombre! ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Elly guste yo! ¡Ok! ¡Necesitamos encontrar a Warren ahora para darle su cosa! ¿Podemos salir de este dormitorio? Creo... Deja ver... ¿Qué es ese? ¡Be the change you want to see! ¡Oh, sí! ¡Ok! Bueno, ahora necesitamos dar a Warren su cosa de memoria! ¡Oh! ¡El me mandó un mensaje! ¡No me importa esperar aquí afuera eternamente! ¡Me encanta este apartamento! ¡Puedo contar todos los coches! ¿Cuánto más escribo? ¡En camino! ¡Ya! ¡Necesitamos encontrarle! ¡Ah! ¡Mi cámara! ¡Oh! ¡Mira el vidrio! ¡Cool! ¿Cómo se hace eso en un videojuego como crear texturas diferentes? Ahora buscamos Warren. ¡Mía, mía, mía! ¡Mi cámara se apagó por un segundo! ¡Odio a ese sonido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Era fue golpeada! ¡Oh! ¡Podemos salvarla! ¡Oh! ¡Podemos dejarla llorar! ¡Ya pasó! ¡Opciones de la vida! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ponemos! ¡No puedo! ¡Oh ya! ¡Ahora sí se puede! ¡Woop! ¡Ahora vamos a ayudarla! ¡Advertir! ¡Muévete la cabeza! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Pero eso va a tener consecuencias! ¡Consecuencias! ¡Esta acción tendrá consecuencias! ¡Mía, mía, mía! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Estoy aquí! ¡Oh pues! ¡Pero sí! ¡Oh! ¡No voy! ¡Quiero terminar una... ¡Para ir! ¡Botón izquierdo! ¡Oh! ¡Eso es Kate! ¡Ir! ¡Botón izquierdo ir al apartamento! ¡Oh! So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? ¡No! And leave me alone. ¡Oh! Interveneer. ¡Hey! ¿Por qué no te leave her alone? ¡Excusa! ¡Eso es oficial de la campaña de la campaña! ¡Excusa! ¡Me! ¡No! 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 Y yo también. Yo. Creo que no importa qué piensa el tipo. ¡Eso tipo! ¡Yay! ¡Ayudamos a mi amiga! ¡Ella está en nuestro teléfono! ¡Yo corté su oración! pero básicamente creo que ella está feliz ella es feliz que ayudó a su amiga y está preocupada de que piensa otro tipo policía esa chica está leyendo su libro como estoy muy emocionada algo muy emocionado estaba pasando en eso era como una chica muy al lado pero era muy entretenido oh hay un chico esperándonos yo sé que Warren, este juego es como un cartoon como una animación pero nuestro amigo Warren es muy guapo ok no es real mirar, si mirar Warren oh que chistoso y ahora estamos solo mirándole memoria USB here's your flash thanks no problem check out my new wheels cool very old school 1978 to be exact now we can go to the drive-in there's one in Newburgh just 60 miles away you're in the wrong time Warren but then so am I you okay it's been one strange fucking day I bet I heard Victoria got a face full of paint I'd pay money to see a photo of that oh no today I'm going to see a photo of that so no kiddo Blair put her this year insidio 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 I did browse the titles drama queen pedazos la vi ni de coña oh because of you came in palabra mala so you're sensitive ouch that sounds awful the way you say it it's done coquitiendo coqu aw okay okay no I was impressed you had faster pussycat kill kill no sé de qué están hablando peliculas y boobies aw él quiere ir a una pelicula con nosotros oh sí yo quiero ir a pelicula donde está su opción necesito hablar oh sí podemos decir Warren nuestro secreto Dr. Warren Graham está en la casa no voy a prescribir ni médicos dígame todo pues yo viajé por tiempo en un baño esto es entre tú y yo no en los medios no insultarme Max vá he tenido esta experiencia increíble bizarra en el señor Jefferson Clay quiero decir la vida cambiando ¿te has tenido un sueño tan real es el tipo con la pistola le dije la verdad Si, porque tienes una pistola. Creepy. Él está como. Oh no. Ahora él va a matar nos. Podría llamar a la policía atrás. Eh, no quiero hacerle más enojado. Oh, pfff. Pensé que eso significaba que íbamos a salir. El macho nuestro novio falso. Si vas a tocar mi cuello. No. Oh mira, parece que... ...un animal como... ...Lores... ...Rasco... ...Rasco. Wow, qué miedo. Él es loco. Y dejamos nuestro amigo con... ...el... ...con el loco. ... 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